¡Soldad la mayor! ¡Vamos! 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 ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡No están solos! ¡Fuego! ¡Baterías listas! ¡Fuego! ¡Señas españolas! ¡Alto провiciado pulso! ¡No están solos! ¡Fuego! ¡Dalí hay un buen disparo, podría ir utilizando! ¡Fuego! 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 ¡Sí es más débil, capitán! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡A la orden, Capitán! ¡Esa nos ha dado de lleno! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Lo abotamos, Capitán? ¡Fuego! ¡Está en el puerto! ¡Eres un merecido, Capitán! ¡A la pique! ¡Fuego! ¡He fallado! ¿Está bien amarrado? ¡Estamos en el puerto! ¡Fuego! 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 ¡Nos saltamos, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listo para el abonaje! ¡Fuego! 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 ¡Lemada, fijo! ¡Allí es vulnerable, Capitán! ¡Fuego! ¡Aquí viene! ¡Firme, chachos! ¡Fuego! 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 ¡Está bien expuestos! ¡Y se haremos! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! 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 ¡Están bien expuestos! ¡Disparamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Que van comidos para el capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cuando redes, capitán! ¡Fuego! 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 Gracias.